Más que una pareja, lo que hubo entre la fotógrafa Paulina Lavista y el escritor Salvador Elizondo durante cerca de cuatro décadas fue una complicidad amorosa, un profundo vínculo basado en el diálogo, en la conversación, que le permitió a esta artista del blanco y negro compartir con nosotros hoy en día testimonios visuales del México literario de 1968 al año 2000. Esta exposición está compuesta por dos tipos fundamentales de fotografías, la fotografía cándida o snapshot o instantánea, como se le tiene varios términos, en la que el acontecimiento no permite que cada uno le pregunte si va a posar, no están posadas, son instantáneas, y otras en las que se produjo un retrato. Pues aquí de lo que más hay es El Salvador, porque también traté de poner un poquito la vida íntima del escritor cuando está escribiendo, cuando está con sus amigos y creo que quedó divertida, pero son fotografías realizadas por mi plata, alguna que otra de resina, y creo que la fotografía análoga tiene la maravilla de negativo. Es decir, que yo tengo fotografías de hace 40 o 30 años y que están intactas, no de abandonarse la fotografía análoga, porque qué pasaría en el futuro cuando no podamos abrir los programas de computadora. También he visto que ha desaparecido la idea de álbum familiar. Recordar, revivir mediante la fotografía. Esa es la invitación de la exposición que, montada en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, lleva por título Crónica Personal, la vida literaria en México 1968-2000. Reflexionar un poco sobre los rostros y los momentos que había. Por ejemplo, hay una foto de Raquel Dibol, que está en el Museo Arte Moderno. Se puede ver cómo el interés que había en ese entonces, por ejemplo, por una conferencia de Octavio Paz. Eran multitudes, se llenaba el Museo Arte Moderno. De manera que sí creo que esto es un reflejo, como le explico, muy poquito apenas, de lo que yo viví a través de Salvador y acompañarlo y colarme, por ejemplo, me colé con Borges. Es muchas cosas, es técnica y sobre todo cultura, porque realmente la cultura visual no viene de la gran pintura. Yo prefiero irme un poco a los cánones y la cultura. Hay otra cosa fundamental que es la buena suerte. Sin buena suerte usted está perdido. El consejo es que la gente, los jóvenes, aprendan la técnica anóloga, hagan sus fotos digitales y se apoyen con un rollito de blanco y negro. Ese es el que les va a permitir no perder esa memoria al, digamos, previendo que lo digital no tenga una permanencia. Este torbellino llamado Paulina Lavista tiene otros proyectos. Uno de ellos, realizar fototextos, crónicas visuales, secuencias fotográficas a partir de vivencias suyas con múltiples intelectuales, homologando la fotografía con los ideogramas chinos, visualmente hermosos y cargados de significado. Actualmente, su archivo consta de 100.000 negativos en blanco y negro y cerca de 15.000 en color. Noticias 22, Alejandra Flores.